La Red Extremeña de Desarrollo Rural y de la Red Española de Desarrollo Rural va a intervenir, lógicamente, en Primer Rural. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los compañeros de los grupos que estáis aquí también, de la provincia de Badajoz, porque este es un acto, y alguno, de la provincia de Cáceres. Es un acto importante para nosotros, para la Red Extremeña. No estamos los 24 grupos, estamos los 14 grupos que, de alguna manera, bañan la confederación hidrográfica que preside Eduardo. Para mí es un acto muy importante. Llevábamos mucho tiempo intentando trabajar con las confederaciones. Esperemos que también, dentro de un tiempo con el Tajo, nos parece fundamental por varios aspectos. Primero, porque crea puestos de trabajo. Yo creo que es lo más importante. Son 15 personas que vamos a contratar, en principio para este año y, ojalá con continuidad, para dos años más. Becas, contratos, jóvenes que ya han terminado, jóvenes que están a poder ser en su propio territorio, que quieran desarrollar su trabajo, no en la ciudad, sino en el territorio donde viven, donde trabajan, donde van a poder desarrollar su trabajo. Con lo cual estamos hablando de 15 puestos de trabajo. Es un tema muy importante. En segundo lugar, resaltar que se puede hacer desarrollo rural desde cualquier órgano de la administración, sea del Estado, sea de la administración autónoma o sea de la región. Y este es un caso importante de hacer desarrollo rural en el terreno a través de la confederación hidrográfica, que ya lo hace directamente con todas sus obras o con todos sus proyectos, o con todos sus convenios con la Diputación, con otros ayuntamientos, con las consejerías, pero que en este caso lo va a hacer directamente con nosotros. Va a hacer desarrollo rural, vamos a hacer en común desarrollo rural en el territorio. Además, Eduardo conoce perfectamente bien el tema del desarrollo, desde el gobierno regional, desde la universidad, desde el departamento y desde haberse pateado absolutamente todos los territorios de Extremadura. Yo he coincidido con él muchas veces, con la mochila, otras veces en el autobús, otras veces en la saula y otras veces en alguna conferencia. Y otras veces en alguna discusión abierta, buena, del Consejo de Gobierno. Y en tercer lugar, porque creo que estas son las orientaciones que nos marca Europa. En las directrices estratégicas de Europa, hay un eje importantísimo en el FEADER que es el eje 2 de medio ambiente. Yo creo que por ahí van las directrices también, de que desde los territorios, con metodología líder, con metodología participativa, con participación de todos los ciudadanos, podamos llevar a cabo estrategias en el eje 2. Nosotros vamos a hacer nuestra estrategia hasta 2013, sobre todo en el eje 3, en calidad de vida de los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, mejorar la participación de los ciudadanos, crear empleo en las zonas rurales, etc. Pero teníamos que trabajar en el eje 2, y el eje 2 nos lo va a permitir hacer la confederación también, que es temas de medio ambiente, temas de agua, temas de concienciación, temas de medio ambiente, temas de participación de los escolares, participación del territorio al final. Por eso quería hacer hincapié en estos tres apartados, puestos de trabajo, desarrollo rural en el territorio, y sobre todo orientaciones estratégicas en temas europeos, como es el tema del medio ambiente del eje 2. Así que Eduardo, en nombre de los 24 grupos, aunque aquí estén 14, en nombre de la red extremeña, que va a tener una persona coordinando, yo creo que en nombre de todos los que estamos haciendo desarrollo rural en el territorio, quiero agradecerte este convenio, espero que no sea solo este convenio, sino que haya otras medidas también que podamos participar, nos tienes a tu entera disposición en los territorios de Extremadura, para todo, también para otros temas que no sean de la confederación, en temas académicos y en temas que tú puedas darle vuelta y que te podamos echar una mano, y para nosotros hoy es un día importante, es un día, hoy vamos a firmar contigo, y el lunes firmaremos con otra consejería también, lo cual quiere decir que se mueve en el territorio, la participación ciudadana sale de Mérida, o sale de Badajoz, o sale de Cáceres, y va a los territorios donde estamos trabajando y donde los ciudadanos extreminos están desarrollando Extremadura a día. Muchas gracias por este convenio, y esperamos que las personas que seleccionemos en el territorio, que seguro que hay muchos, tengan que ver con este tema, pues nos conozcan, conozcan también a la confederación, conozcan a la universidad, y muchos de ellos que ya nos están llamando, porque bueno, pues algunos conocen que se va a poder firmar este convenio, seguro que han trabajado también en este tema, y vamos a tener en cuenta que hayan colaborado en el desarrollo rural, que hayan trabajado contigo con la universidad en algunos de los másteres, que hayan tenido, bueno, pues, por lo menos esa preocupación de trabajar en el territorio, y por eso la selección vamos a intentar que sea territorial, para que podamos distribuir mejor y no tenga todo el territorio. Muchas gracias Eduardo por este convenio. Buenos días. Gracias, lógicamente para mí también es motivo de satisfacción la firma de hoy, por las mismas razones, en primer lugar, que ha dicho el presidente de la Red Extremeña de San Coyo Rural, también por el hecho de que hoy, con este acto, estamos haciendo también más accesible el Guadiana. Siempre nos acompañará alguien que vaya trasladando nuestras palabras a aquellas personas que no pueden oír, pero que son y tienen los mismos derechos, absolutamente los mismos derechos, que todos y cada uno de nosotros. Pues se apuesta por la accesibilidad es lo que hace que hoy lo estemos trasladando todo esto al lenguaje de sí. Todas las intervenciones que la Confederación haga van a apostar claramente por eso. Y en este mismo convenio también se apuesta por eso. El 5% de las plazas también se reservan siempre que haya, lógicamente, esas peticiones para personas que tengan situaciones de discapacidad. Es una apuesta que, por tanto, no solamente la hacemos porque nos lo obliga la ley, sino por la firme voluntad, tanto por la Red de Desarrollo como, lógicamente, por la propia Confederación. Además de esto, lógicamente, para mí es un motivo de satisfacción, contribuir, aunque sea mínimamente, a esa otra apuesta por el mundo rural. Digo esa otra apuesta porque las apuestas, efectivamente, como bien decía Aurelio, se están produciendo sistemáticamente. Cuando se hace un centro educativo, cuando se hace una carretera, cuando se actúa en materia de regadíos, cuando se actúa en materia de salud, se está trabajando también por el mundo rural. Pero, sobre todo, cuando se ponen en marcha iniciativas productivas que diversifiquen la actividad económica. Y esa diversificación de la actividad económica, que es absolutamente imprescindible en un mundo rural, necesita de un entendimiento con el agua. Con el agua como un recurso básico, como un recurso fundamental, como un recurso que nos da riqueza y que nos da posibilidades. Lo único que pretendemos con este convenio es también establecer una relación mucho más estrecha entre lo que es la Administración General del Estado, en este caso a través de la Confederación, con esa implantación territorial de los propios grupos. Y a través de personas que se vinculen directamente en los grupos, en el territorio, y que lleven y pongan en marcha esas iniciativas. Que se incardinen con todas las actividades que se hagan en cada uno de los grupos y que tengan en el agua ese elemento de conexión. En el agua, como descubriendo las iniciativas productivas que relacionadas con el agua, que esa es una parte fundamental que queremos desarrollar. Cualquier iniciativa productiva que permita diversificar la actividad económica en el ámbito rural y que tenga que ver con el agua, queremos que sea seguido especialmente por estas personas. Que trabajen también en materia de sensibilización y educación ambiental. La Red de Desarrollo ha intervenido y está trabajando intensamente en esta materia. Y para nosotros es fundamental que haya esa implicación del conjunto social en la preservación de un recurso básico y estratégico. Y por tanto, creemos que un mecanismo perfecto para conseguir esa conexión es efectivamente a través de los grupos de desarrollo. Y de estas personas que sean uno más, lógicamente, porque territorialmente lo sean, porque se integren en todo tipo de actividades. Y también desde otra perspectiva, nos encontramos en estos momentos en el proceso de planificación hidrológica en nuestra cuenca. Pero también hay que poner en marcha iniciativas de planificación en el marco de los grupos de desarrollo. Con la puesta en marcha del FEADER y todas las iniciativas de la aplicación de la Ley de Desarrollo. Entonces, que estas personas también puedan contribuir como un elemento de conexión entre la Administración Federal del Estado, entre la Confederación y el Grupo de Desarrollo. Para que toda la información que podamos disponer y todas las actuaciones que podamos coordinar puedan vehicularse a través de ello. Queremos que sea de una manera muy práctica. Lo explico esto también fundamentalmente para los medios de comunicación. Queremos incluso desarrollar un pequeño curso inicial para que haya un conocimiento una vez que, lógicamente, la Red de Desarrollo haga esa selección. Tener un pequeño curso inicial para que se conozca perfectamente las funciones de la Red, las funciones de los grupos de desarrollo y las funciones de la Confederación y las actuaciones en las que se pueden llevar a cabo. Previsiblemente será aquí, tal vez en Mérida, por aquello de la centralidad geográfica, posiblemente sea en este mismo lugar. Y a partir de ahí, lógicamente, hacer un seguimiento. Y que esas 15 personas, 14 más una persona que actualiza en coordinación, pues intervengan en las actividades formativas que tanto por parte de los grupos y de la Confederación se puedan llevar a cabo y sean realmente, de alguna manera, unos altavoces, promotores y difusores del agua como un elemento vertebrador, integrador y que ayuda a las acciones de desarrollo rural. Yo decía hace poco tiempo en un programa que sin la agricultura era imposible e impensable pensar en el desarrollo en el ámbito rural. Pero sin la diversificación económica es imposible e impensable pensar en el futuro del ámbito rural. Si no pensamos en esa diversificación de la actividad económica, aunada con otras actividades productivas y aunada con las actividades agrarias, creo que, lógicamente, no estaremos apostando o dando todas las oportunidades que tienen esos ámbitos rurales. Esto es lo que me enseñasteis hace mucho tiempo a la gente del mundo rural. Esto me lo enseñasteis. Yo lo aprendí con vosotros, además de la universidad y en otros lugares, pero lo he aprendido con vosotros, lo he vivido con vosotros, lo he sentido con vosotros y, de alguna manera, desde la responsabilidad que tengo en este momento y desde la Confederación, integrándolo claramente en las políticas de la directiva de banco, integrándolo claramente en las funciones que tiene la Confederación, se integra plenamente en un mismo ministerio en el que se encuentran también las políticas de desarrollo rural. Así que, para mí también hoy es un motivo de enorme y de tremenda satisfacción. Y espero que sea el comienzo de un trabajo mucho más intenso y que a través de estas 15 personas nos ayuden, lógicamente, a descubrir nuevos espacios de colaboración y de trabajo. Así que, por mi parte, inicialmente nada más. Si Aurelo quiere añadir algo más y si no, si hay alguna pregunta o algún comentario o algún compañero de alguien de los grupos que le interviene. Yo quería preguntarle a un... Gracias.